Estamos con Usted, señalamelo. Felicidades en las nominaciones. ¿Cómo se siente estar en España? Muy bien, muy bien. ¿O no? Sí, no, impresionante, impresionante. La verdad que hemos comido, hemos paseado, hemos disfrutado cada momento de este viaje. Felices, felices total de estar nominados, de vivir esta experiencia, de estar con los colegas. Felicitarlos a todos los que ganaron esta noche y a todos los nominados, que ya eso también es un premio enorme. Me habían contado una historia muy bonita, que los papás de ustedes, una vez también fueron nominados para los Latin Grammys. ¿Cómo se siente ver que todo da vuelta de nuevo y que están aquí ustedes ahora? Bien, bien. La verdad que muy lindo. Yo no me imagino a mi padre en esta situación. Sería muy divertido verlo. Así que eso pensaba todo el tiempo. ¿Qué habrá hecho en estos momentos? Así que bien, hermoso. Hermoso seguir ese legado del arte y del amor por la música. Coincido, coincido con lo que dice Gaby. Desde muy chicos que hacemos música, así que estar acá por primera vez es un honor inmenso para nosotros. Estuve hace poquito con Gustavo Santaloia, que sé que es muy amigo de ustedes, que también trabaja mucho en Mendoza. Háblame como de la influencia de él, que también una persona que fue honrado con los Latin Grammys el lunes. Y de la influencia que ha tenido en su trabajo. Gustavo, para nosotros es una inspiración absoluta. Ha hecho crecer la industria latinoamericana, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica entera. En eso, en todo el continente y en todo el mundo. Ha rejuvenecido de alguna manera las raíces y las ha expuesto a un nivel descomunal. Nuestra admiración es inmensa como persona, como músico. Bueno, tuvimos el honor de que participe en Tripolar. Así que también agradecerle a él por este lugar, porque también, eso, no sé, de alguna manera empujó a que estemos aquí. Y antes de que los deje ir a la fiesta, un mensajito para Argentina, si te lo tienen. Bueno, para todos los argentinos, estamos acá felices desde Sevilla. Los queremos mucho y nada, nos veremos pronto. Ya no queremos volver, pero vamos a tener que volver.